En días pasados se llevó a cabo un partido amistoso como homenaje a David Contreras, el Quera. El encuentro fue organizado por jugadores que alguna vez fueron entrenados por este conocido director técnico. En un marco de amistad y compañerismo, la cita fue en la cancha del Deportivo Ramos, ubicada por el rumbo de San Raimundo Jalpan. Antes de iniciar el encuentro, el Quera, rodeado de sus exalumnos, nos dio sus impresiones sobre este merecido homenaje. Es extraordinario. Cuando tú empiezas a sentir esto, es algo diferente. Si el fútbol profesional me dio orgullo, esto también me da muchísimo orgullo. Me vas a estar con mi familia, con toda la gente que quiero y la verdad con gente que le está haciendo el bien a Oaxaca. Aquí tenemos doctores, licenciados y gente que va para el futuro. La verdad también hay un preparador físico. Entonces cuando te das cuenta de eso es porque sí dejaste una semillita y dejaste para hacer que sean gente de bien en Oaxaca. El fútbol tiene diferentes etapas y una de ellas es principalmente que les guste, que lo disfruten. Si no lo hacen por eso, yo creo que no se logra nada. El fútbol es un deporte y es un juego, recuérdese, así que hay que hacerlo como tal. Que vean a estos, ese es un ejemplo de lo que puede dejar, puede ser el futuro y creo que ellos son el futuro de Oaxaca. Ya en el terreno de juego, los equipos portaban en sus playeras los nombres de los que hicieron posible esta convivencia. El resultado del partido fue lo menos que importó, ya que los dos equipos se dedicaron a divertirse y a mostrar que todavía tienen presentes las enseñanzas del Quera. Entre los participantes, en este partido estuvieron Cristian Calvo Sánchez, Arnaldo Reyes, Uriel Calvo, Jorge Ileiscas, Christopher Martínez, Víctor Saucedo, Cristian Cruz, Alfonso Prudencio, Héctor Baños, Marcos Cervantes, Francisco Cervantes, Mario Pérez, Juan Francisco Sánchez, Eusebio Altamirano, Guillermo Juárez Jr., Yany Callastro, Daniel García, Eduardo Muñoz, José Luis Muñoz, Darcy Cruz, Juan Carlos González, Aníbal Ramírez, Hernán García, Emanuel Reyes, Abraham Robles, Francisco García, Víctor Munilla, Eduardo Cruz, David Ramírez Jr., Rey Martínez y Guillermo Juárez. Al término del partido, los exalumnos del Quera ofrecieron unas carnes asadas para culminar la celebración. Con imágenes e información de Alfredo Canseco, MBM Deportes.